Si consideramos la misma base en el dominio y en el codominio, ¿cuál es la matriz asociada a la aplicación identidad? Esto va a ser sea cual sea la base de V. Pues vamos a pensar. ¿Vale? No hace falta que escribáis lo que voy a poner ahora. Simplemente es una forma de razonar para ver cuál es esta matriz asociada. Si llamamos a los vectores de la base de V1 hasta Vn, la primera columna de la matriz asociada, por definición, van a ser las coordenadas de la imagen mediante la aplicación identidad del primer vector, es decir, de V1, en la base V1, Vn. Esas coordenadas son 1 y después de dos ceros. La segunda columna van a ser las coordenadas mediante la aplicación identidad del segundo vector de la base B. Este segundo vector de la base B se puede escribir como 0 por V1 más 1 por V2 más 0 por V3 más 0 por Vn, etc. Es decir, se puede ver, podéis ver de esta forma, que la matriz asociada a la aplicación identidad en cualquier base B de V es la matriz identidad. La matriz identidad de tamaño, la dimensión de V. Distinto sería si cogéis bases distintas B y B'. Si cogéis bases distintas B y B', la matriz asociada podéis comprobar que ya no va a ser la matriz identidad. Pero si consideráis la misma base en el dominio y en el codominio, sea cual sea esa base, en el caso de la aplicación identidad, sí que la matriz asociada siempre va a ser la matriz identidad. Para otras aplicaciones, para nada. ¿Vale? Por ejemplo, si F es la aplicación del ejemplo anterior, ¿vale? De la aplicación del ejemplo que precede a estas observaciones, os dejo como ejercicio comprobar que la matriz asociada a F en la base que hemos llamado B no coincide con la matriz asociada a F en la base canónica que he dejado como ejercicio calcular en el vídeo anterior. Vale, ya digo, os dejo como ejercicio calcular esta base. Perdón, calcular esta matriz asociada y ver que no coincide con esta. Por cierto, esto ni siquiera lo he hecho, pero salvo que tenga muy mala suerte, va a ser cierto. ¿Vale? Salvo que tenga muy mala suerte, va a ser cierto que estas matrices no coinciden.